Y da ya con el lateral por ese lado, las Riveros No, yo confío en vos, eh, yo confío Siempre te digo que Aquí la va teniendo Kevin Mantilla La pelota de Mantilla Aquí la tiene Juan Camilo Portilla Portilla para Juan Rodríguez La pelota de Rodríguez nuevamente para Portilla Algo va a reclamar la gente me parece, eh Kevin Mantilla, Juan Camilo Portilla La pelota para Juan Rodríguez Juan Rodríguez, pelotazo largo de Rodríguez A buscarlo por este lado el Tucu Cae el Tucu Palacios, algo va a reclamar la gente por ese lado Y pelea, y pelea, y gana, y gana, y gana Y va Ham Aquí la va metiendo Ham para Sanguen Y bien por Martilla, me gustó el partido Del número 5 de Talleres Aquí la va a tener por este lado Blas Blas, Riveros y la pelota De los últimos intentos que va a tener seguramente El conjunto matador La pelota de Blas, centro de Blas A las manos, a las manos de ese aquí el Centurión Aquí va al centro Venemos si lo busca Blas Va Blas Riveros Blas Riveros Blas Riveros Ahora sí para Portilla o no La va dejando por este lado para ganar Sás pegale Mati Pegale Mati Blas Riveros Blas Riveros y la pelota Aquí la tiene Blas Riveros, centro ¿Viste que era segura? Sí, sí Ahora el centro De las últimas del partido Va al centro de Portilla Otra vez Otra vez Juan, tiralo ¿Están todos? No, ya que está Están en el sal Obseguido Juan Portillo Jugando en el gol de Talleres La pelota de Juan Camilo Portilla Último minuto del partido Aquí la tiene Portilla Portilla y la pelota La va dejando para el tanque El tanque Girotti Juan Rodríguez Juan Camilo Juan Camilo Portilla Juan Camilo Portilla Mantilla Levanta centro Mantilla A las manos A las manos De Aerolíneas Ezequiel Centurión Se viene la contra Se viene la contra Con Romero Aquí la tiene Romero La cambia todo de Romero Ya la pelota de Sangheni Sangheni Centro de Sangheni Segundo palo Acabecé por ese lado Le va buscando a Ham Y ya el rechace Era de Rodríguez Nueva contra para Talleres Tarragona Aguanta Tarragona La pelea Tarragona Las piernas de Tarragona Acá sale De cualquier lado Por ese lado Bruno Martichal De aquí la ha tenido Por este lado Por De aquí la ha tenido Y se da la amarilla Un nuevo jugador Estaba viendo El número 5 De Burgos Burgos A la última Se viene la última En los pies de Portilla Y en la cabeza De Benavides La cabeza De Juan Rodríguez Va el centro de Portilla Segundo palo ¡Gol! 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 El matador El matador Que lo merecía Que tenía que ganar Que tenía que volver Al triunfo Talleres Tenía Tenía que volver Al triunfo Talleres Tenía que volver Y el gol Y el gol El centro de Portilla El 2 a 1 De Talleres Gana Talleres 2 a 1 Querido Luisita ¡Gol!